En lo personal, dos minutos son suficientes para reafirmar mis convicciones contra la discriminación y también reafirmar mi compromiso con las aspiraciones de la Fundación Iguales. Yo tengo el honor de ser parte de su consejo consultivo y créanme que esta experiencia la deberán vivir todos los chilenos para evitar que nuestro país se siga discriminando y privando de derechos que yo personalmente considero legítimos en muchas personas que han sido durante tantos años discriminadas. Así que creo que es una experiencia que ojalá todos pudieran vivir.